Aprendamos el día de hoy y la otra semana pues yo espero que me expriman un poquito a mí también con todas las preguntas del caso, las consultas relacionadas al sistema y no solamente al sistema, pueden ustedes hacer en el transcurso que ahora vamos a ir viendo también, necesariamente pueden preguntar de otros aspectos en el manejo de las finanzas públicas. No hay ningún problema, damos a conocer, empezamos a enseñar un poquito, sobre todo a entender la lógica del manejo del sistema. No hay ningún inconveniente si desea preguntar cualquier consulta adicional relacionada a la gestión pública, no hay ningún problema, podemos ayudar ahí también. ¿No? Sino que el tema es que ahorita nosotros por un tema académico tenemos cuatro semanas, ¿no? Son tres horas por sesión, ¿no? Entonces vamos a tratar de coger todos los conceptos que se maneja dentro de SIAF de forma conjunta, ¿no? Es decir, vamos a manejar un poco de presupuesto, vamos a manejar un poco de logística, vamos a manejar un poco de contabilidad, vamos a manejar un poquito de tesorería, ¿no? Y vamos a hacer con un solo ejercicio todo el procedimiento de asignar un recurso en el tema de presupuesto y lo vamos a llevar hasta el pagado, ¿no? O sea, con un solo ejercicio para que se entienda la lógica, ¿no? Y vamos a operativizar el tema SIAF, ¿no? Por ejemplo, vamos a incorporar una actividad, no necesariamente puede ser una actividad, puede ser un proyecto, vamos a darle presupuesto a esa actividad o a ese proyecto y como le vamos a dar presupuesto a esa actividad a ese proyecto, vamos a manejar conceptos de PIA, PIM, PSA, certificaciones, todo el manejo presupuestal, inmediatamente pasamos al tema logístico, ¿no? ¿Para qué en el tema logístico? Para que podamos ejecutar esa actividad que ya le hemos asignado en presupuesto, nos vamos un ratito a logística, vamos a aprender a pedir certificaciones, vamos a aprender a generar de repente una explicación muy breve, ¿no? Lo que es un requerimiento, cómo tiene que solicitarse el requerimiento bajo el esquema de SIAF, probablemente se esté manejando otro sistema interno, las entidades públicas, que no es el SIGA, ¿no? Lo vamos a mencionar nada más como ese procedimiento y vamos a ponernos a trabajar como logísticos. Vamos a aprender cómo funciona esto en el tema de una solicitud de cotización, un estudio de mercado, para luego tener ya los montos a precios de mercado para pedirlo en el SIAF la certificación, ¿no? O sea, los logísticos o las personas de abastecimiento hacen sus requerimientos con un sistema interno, si no es el SIGA, tienen un sistema interno, pero todo esto lo empalman en el SIAF, ¿no? Para pedir los recursos a presupuesto. Entonces, vamos a interactuar entre logística y presupuesto en el SIAF. Les estoy hablando todo en el SIAF, ¿ah? Esos dos módulos vamos a interactuar para que ustedes se den cuenta qué hace el señor de presupuesto y qué hace el señor de logística, ¿no? En el manejo del SIAF. Eso es lo que vamos a verlo. Y una vez que ya tengamos el recurso, la certificación de crédito presupuestal que se maneja en el SIAF, vamos a ver el tema de lo que es el compromiso anual, ¿no? ¿Qué se entiende por un compromiso anual? Seguimos en logística, ojo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el compromiso anual? ¿Qué tipos de operaciones hay en el compromiso anual? ¿Cómo se da este proceso de ejecución en esa etapa preparatoria del gasto? ¿No? Para luego, para luego ingresar en el compromiso mensual, ¿no? En logística llega hasta el compromiso mensual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? ¿Cuáles son los documentos fuentes para comprometer un gasto, ¿no? Para generar el expediente SIAF. Ahí hablamos ya del expediente SIAF. ¿Cómo hacer seguimiento del expediente SIAF, ¿no? ¿Cómo podemos consultar a la web por internet y hacer seguimiento no acercándonos a la entidad? Ni tampoco sentarnos en logística y decirles, oye, no me muevo de acá hasta que me gire la orden. O pásamelo a contabilidad. Todo se hace por vía web. Entonces, todo ese tema lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo generar la orden de servicio, la orden de compra bajo el esquema del SIAF. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para luego pasar a contabilidad, ¿no? Una vez que ya tenga la orden de servicio o la orden de compra con su expediente SIAF, ¿no? El usuario o el proveedor en este caso. Nos damos un saltito a contabilidad. Para ver qué es lo que hace contabilidad en el proceso de ejecución del gasto. Es decir, qué documentos fuentes tiene que tener contabilidad para hacer el devengado. ¿Qué tipos de devengado hay? ¿Cómo se hace el devengado? ¿Cómo funciona la articulación del devengado con el compromiso mensual, con el compromiso anual, con la certificación? ¿Las rebajas, las ampliaciones? ¿Hasta qué punto yo puedo devengar algo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar devengado? ¿O cuánto tiempo prudente tengo yo para devengar? Porque muchas veces contabilidad no hace el devengado y lamentablemente el proveedor tiene que estar tras de eso, tras de eso, ¿no? Entonces, por un desconocimiento no presionamos a contabilidad bajo un esquema legal. Entonces, nos hacemos ahí la gota gorda, llamémoslo así, ¿no? Entonces, la idea es hacer más eficiente. Entonces, vamos a conocer todo ese tema de contabilidad para luego pasar al tema tesorería, ¿no? En el tema de tesorería vamos a ver y vamos a tocar un poco lo que es los giros, los tipos de giros, ¿no? Vamos a trabajar con cheque en forma excepcional y probablemente hagamos un ejemplo de lo que es una transferencia electrónica, una carta de orden electrónica, ¿no? Porque ahora, con esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, ya no se debería girar cheques, ¿no? No, 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 siempre, siempre estaba prohibido girar cheques, ¿no? O sea, en forma excepcional se giran los cheques, ¿no? Pero ahora se hace por la transferencia electrónica, a la cuenta CCI, ¿no? O con formato 84 es que se hace la transferencia o con una carta de orden, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el tema de tesorería. Vamos a ver un poquito el tema de un servicio, cómo es la retención, cómo se genera la retención de cuarta categoría, ¿no? Cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir y también vamos a ver el tema de un bien, ¿no? Cómo hacemos la retención del IGB, ¿no? Vamos a explicar todo ese procedimiento bajo el nuevo escenario que actualmente se viene dando, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí y si nos alcanza tiempo, de repente podemos ver un poquito de viático, una devolución, ¿no? Todo el tema de tesorería, ingresos, de repente registro de ingresos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en términos de tiempo y todo eso lo vamos a ver en conjunto, ¿ya? El objetivo, el objetivo de ahora del curso, o sea, es que ustedes puedan desempeñarse en las distintas áreas, ¿no? Presupuesto, logística, contabilidad y tesorería. Y tengan un conocimiento general de la situación básica, cómo se maneja en una entidad pública. Y cómo se mueve el sistema SEA, en las finanzas públicas, en la administración pública. Entonces, teniendo ese conocimiento, ustedes ya pueden, de repente, desempeñarse, ¿no? O contribuir en el proceso de ejecución de cualquier sistema de iniciativa. Ese es el objetivo del curso, ¿no? SEA, ¿no? Que está, que vamos a llevarlo conmigo. Y le explico dos situaciones más, ¿no? Una situación adicional es que, como ustedes sabrán, a partir del año 2017 para adelante, o sea, del año 2017 para adelante, ya viene ejecutándose el SEA 2. Ustedes ven en pantalla, dice SEA Operación en Línea, ¿verdad? Eso ven en la pantalla, eso se maneja por Internet, ¿no? O sea, en la situación actual, el SEA se maneja en dos versiones, ¿no? Uno es el SEA Web, que vendría a ser el SEA 2, que ya se viene manejando, ¿no? Y la otra es el SEA Cliente, que vendría a ser el SEA Cascarón. Yo lo llamo así, Cascarón, que está conectado a una entidad pública a través de una red. Es el SEA Cliente, ¿no? Donde tú tienes que operativizar teniendo acceso al SEA y operas desde ahí, ¿no? Entonces, gran parte de los módulos del SEA y los módulos de los submódulos que maneja este software de las finanzas públicas, ¿no? Ya está colgado en la nube, o sea, una parte se ejecuta en la nube y otra parte se ejecuta en el Cascarón, ¿no? En el cliente, ¿no? Pero, por el momento, estamos trabajando los dos, ¿no? No está, no es que todo se haga en la web, sino se maneja los dos, ¿ya? Eso quería explicarle. Entonces, como tenemos un SEA, usted ve en la pantalla, por ejemplo, estas operaciones en línea, este es mi usuario, ¿no? Y este es mi usuario y mi clave que yo manejo en mi entidad. Bueno, si yo lo pongo acá en el código, para que un poquito entendamos. Y yo voy a ingresar al SEA de mi entidad. Pero hay un tema ahí, ¿ven? Este es el SEA de mi entidad, ¿no? Entonces, a modo académico. No podemos dar un demo web por internet. No existe. No hay. Entonces, le comento esto porque no vamos a pensar de que estamos trabajando con un SEA antiguo, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Entonces, toda la parte presupuestal que se maneja en la administración pública, solamente la parte presupuestal en la ejecución, se hace aquí en la web, donde yo estoy ahorita viendo todo el tema del SEA. O sea, todo se hace esto en la web. El tema presupuestal. Nada más. Lo demás, logística, contabilidad, tesorería, todo lo hacen en el SEA cliente, en el SEA cascarón que manejamos. O sea, se interactúa, se combina la ejecución. Por ejemplo, tesorería para conocimiento. Tesorería. Tesorería. También maneja parte del SEA en la web. ¿Ya? A ver. Un ratito. Voy a programar la grabación un ratito. Continuamos ya. Un ratito. Un minuto. Un minuto. Un ratito. ¿Ya? Ya. Gracias. 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 Antes de empezar la instalación, un poco de introducción, vamos a explicar un ratito para que tengan conocimiento ustedes del CIAPO, ¿no? Porque cualquier duda me hace consulta chat o si desea puede también levantar el micro y me dice, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que vamos a trabajar con un CIAPO que es del año 2017. ¿Por qué 2017? Porque tiene todas las opciones. Tiene el tema presupuestal, tiene el tema logística. Pero si trabajamos con el demo actual, el CIAPO actual de este año, no van a poder operativizar el tema presupuestal. Entonces, no se va a poder entender un poco. Porque el de presupuesto, como le dije, lo llevamos web, así como lo tengo yo acá. Entonces, ¿cómo funciona el CIAPO ahora actualmente? Le voy a explicar, ¿ya? Un ratito. Bien. Ahora sí. Entonces, nosotros tenemos en la entidad, para que me entienda un poquito. Aquí. Vamos a ponerle entidad. ¿Ya? Y tenemos acá, MEF. En la entidad, nosotros tenemos el CIAPO. Es con el que vamos a trabajar. En la entidad tenemos un cascarón que se llama CIAPO. BFP. En el MEF, vamos a ponerle acá. Servidor. Servidor. ¿Ya? Servidor. Que está el CIAPO 2. Yo lo digo CIAPO 2 porque esa era la idea. Este es web. Ya. Ya está. Entonces, en la entidad tenemos el CIAPO de FP. Vamos a ponerle acá cliente para hablar un solo idioma, ¿ya? Cliente se le llama. Ciaf cliente. Entonces, este CIAPO cliente se conecta en la entidad mediante una red. ¿No? ¿No? Yo tengo acá este CIAPO y vamos a trabajarlo también nosotros. ¿No? Este CIAPO que está CIAPO BFP. Este es el CIAPO que en la entidad pública también tienen un servidor. De eso le estoy hablando ahorita. Es este que está acá. CIAPO BFP cliente. ¿Ya? Entonces, este CIAPO que vemos acá. CIAPO BFP. Ustedes también lo van a tener. Lo van a descargar. De repente ya les han dado el link para descargar. Y si no, vamos a indicar a que le den el link de descarga. Para que lo puedan ustedes instalar en su computador, en su PC. ¿No? ¿No? En su máquina personal. ¿No? Lo pueden ustedes instalar. Incluso también lo pueden instalar en su disco duro. ¿No? Lo pueden llevar en cualquier lado. Y lo pueden practicar en un UCB. Que tenga un espacio de una giga suficiente para el CIAP. Perdón. Un espacio de 10 gigas. ¿No? Y no hay ningún problema. ¿No? Entonces, lo único que tienen que llevarse son estos dos nada más. ¿Ya? Pero eso lo vamos a explicar dentro de un momento la instalación. ¿Ya? Ahora vamos a explicar cómo funciona el CIAP. Y por qué vamos a trabajar con el CIAP 2017. ¿No? Le estaba comentando que el CIAP cliente maneja todos estos módulos. Vamos a poner acá los módulos que maneja. Y que manejan las entidades públicas también. ¿Ya? Tenemos un módulo de presupuesto. ¿Ya? Tenemos un módulo de presupuesto. Tenemos un módulo de administrador. Ese va primero. Administrador. ¿Ya? Un módulo de presupuesto. Tenemos un módulo contable. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos un módulo administrativo. Vamos a sumar. ¿No? ¿Y qué tenemos en el módulo administrativo? O sea, dentro del módulo administrativo tenemos logística. Contabilidad en el proceso de ejecución. No es el módulo contable. Ojo. Contabilidad. ¿Ya? Tenemos tesorería. ¿No? Logística, contabilidad, tesorería. Y tenemos recursos. ¿No? O sea, este módulo administrativo. ¿No? Internamente tiene todos estos submódulos. Llamémoslo así. ¿No? Que ayudan en el proceso de ejecución del gasto. Después también tenemos un módulo de concilia. Para hacer conciliación. Después tenemos un módulo. Un módulo de control de pavos. Módulo de control de pavos de planillas. Que lo maneja Recursos Humanos. Y ahí tenemos un módulo de endeudamiento. Administrador. ¿Ya? Y aparte tenemos un módulo. Llamémoslo administrador también. O un sí. Administrador. Llamémoslo así. Administrador. Que esto no es igual que este. Ojo. Este es el módulo. Vamos a ver. De administrador de usuarios. Vamos a poner usuarios. ¿Ya? Y este es el módulo administrador. ¿Ya? Entonces, son todos estos submódulos que se maneja el SEAP cliente. ¿No? Recuerden que el SEAP cliente es este que tenemos acá nosotros. ¿No? Todas las entidades públicas tienen en su entidad este. Entonces, acá tenemos. Hay que descomprimirlo esto. Y trabajan con un servidor. ¿No? Y todos los usuarios. Por ejemplo. El que. El administrador de usuarios. El administrador de presupuesto. El área contable. El módulo admin que es logística. Contabilidad de tesorería. Recursos Humanos. ¿No? Todas estas opciones. ¿No? Se les da pues. ¿No? La conectividad. Por un tema de red. ¿No? Conectados a este. A este cascarón. ¿Sí? ¿No? Entonces. Así trabajamos hasta el 2018. ¿No? Porque el 17 fue el último año. Hasta el año 2017 se trabajaba así. ¿No? En el año 2018 ya. Ya cambia. ¿No? Ya cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿No? Ahora ya tenemos un Cias Web. Que vendría a ser el servidor del MEF. Cias. En vez de que esté en la entidad. Ahora este Cias Web. Está en el servidor del MEF. ¿No? ¿Y qué. ¿Qué módulos han sido extraídos? Llamémoslo acá. Al Cias Web. Ha sido extraído el módulo de presupuesto. Este módulo. El módulo contable. El módulo administrador. Tesorería. Tesorería. El módulo concilia también. Porque es un tema contable. Módulo de control de pago planillas. Endeudamiento. No. El módulo administrador. También. ¿Ya? Entonces. A partir del año 2008. Vamos a ponerlo acá. 2018. Desde el año 2018. Cualquier consulta me la hace. A partir del año 2018. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que. Es que. Gran parte de. De lo que tú venías ejecutando en la entidad. A través de. De. Sea cliente. Cascarón. Ya no se ejecuta. En su totalidad. ¿No? El módulo presupuesto. Ha sido. Enviado a la web. Módulo contable. Tesorería. Módulo concilia. Módulo. Administrador. Pero. No es que todo se haya llevado a la web. Solo se ha llevado en términos porcentuales. Es decir. No todas las opciones. Del sistema. Están en la web. Por ejemplo. De todas las opciones del módulo de presupuesto. Que se manejaba. Esto si. Se ha llevado ya. Al. 99%. O sea. Todo tú lo operatizas. En la web. Ya no ya en el seas cliente. El módulo contable. De la misma forma. 80%. Se hace en la web. Que en el cliente. Tesorería. Ahí cambia. Tesorería solamente tiene. Casi el 50%. Yo diría. De todas las operaciones. Incluso menos. A. La tela de juicio. El 40%. Ha sido enviado. A la web. El módulo concilia. 50%. También ha sido enviado. A la web. Y el módulo administrador. También. Está enviado. Solamente. El 40%. ¿No? O sea. ¿Qué quiere decir? Hay un módulo administrador. Que te administra. Dar usuarios. Módulo web. De presupuesto. Contable. Tesorería. Módulo concilia. Aquí en el módulo administrador. ¿No? Te administra para dar acceso. Perfiles. Por ejemplo. Yo tengo un acceso. Aquí mira. ¿Ve? Tengo un acceso. De presupuesto web. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un módulo. Hay un módulo. Web. De módulo administrador. Que a mí. Me da. Me da. Los accesos de presupuesto. Contabilidad. Tesorería. Concilia. ¿No? Y algunas partes del módulo administrativo. Que es muy vago. ¿No? Logística. También ha sido enviado. A la web. Pero no en términos totales. O sea. Aquí yo lo veo. Que esto es. Por el tema de OCE. ¿No? Un 10%. No. No es todo. Por el tema de OCE. ¿No? Del registro de las certificaciones en el OCE. ¿No? En contrataciones. ¿No? A la página del OCE. No está vinculado con el CIAF. ¿No? Perú Compras. Todo ese tema. Hay un aplicativo donde. Donde se hace seguimiento de las certificaciones publicadas. ¿No? Entonces. Es un 10%. Es poquísimo. Casi nada. ¿No? Entonces. Son dos temas acá. Tienes un CIAF cliente dentro de la entidad. Y tienes un CIAF web dentro de la entidad también. Donde está en la nube. ¿No? Solamente el tema presupuestal está al 100% en la nube. O sea. El 99%. El 1%. Todavía sigues operando en el módulo cliente. Entonces. No tenemos pues un demo. En las cuales podamos practicar vía web. O sea. Lo que yo tengo acá. Esto no es un demo. Esto es una situación real. ¿No? Entonces. No podemos dar acceso a. Con el tema académico. Y poder explicar todo el tema de presupuesto. Todo el tema de aislamiento. O el hilo. Llamémoslo así. De lo que podría darse en la ejecución. Entonces. Por eso es que nosotros vamos a trabajar con este demo. Este demo tiene todas las opciones que vemos acá. ¿No? Y tampoco vamos a llevar todos los módulos. ¿No? Aquí se formulan los estados financieros. ¿No? ¿No? Vamos a ver el tema del módulo administrador. Más bien. Aquí está logística. Contabilidad, tercería y recursos humanos. ¿No? Entonces vamos a ver todo este proceso de ejecución. Porque la ejecución del gasto público. Está ligado con el módulo de presupuesto y el módulo administrador. Estos dos módulos se trabajan todos los días. Es el pan de cada día. ¿No? Todos los días tenemos que trabajar con esos módulos. Quieras o no quieras. Porque el módulo. Perdón. El módulo administrador de usuarios. Esto es esporádico. No todos los días estás con ese módulo. El módulo contable. Tampoco. Ese es un módulo contable que maneja el contador de la entidad. Que se va a encargar de formular los estados financieros en forma mensual, trimestral, semestral y anual. Eso se hace cierres. No todos los días se manejan. Ya estás a la quincena. Fin de mes. Ya estás haciendo el proceso de cierre. O a inicios de cada mes tienes que cerrar. Entonces no es todo el tiempo. Como lo vemos aquí. El módulo concilia. Lo utilizas cada mes una sola vez. Dos veces. O por trimestre. Para conciliar con presupuesto. Logística. Contabilidad. En todo el proceso de ejecución del gasto público. Sobre todo con presupuesto. Las notas. Todo eso. El módulo de control de pago planillas. Lo usas solamente para pagos. En el tema de recursos humanos. Para registrar. Para registrar también. El tema de tu personal activo. O cesante dentro de entidades y manejas. El tema de endeudamiento. Son para proyectos de inversión pública. Bajo el INVIAR TP. O bajo endeudamiento. Se registra todos los proyectos. Que tú vas a financiar con endeudamiento. Puede ser una deuda interna. O puede ser una deuda externa. Dependiendo de esto mucho. Como tu entidad. Pueda gestionar. Ese procedimiento. No se utiliza todos los días. No se utiliza todos los días. Y finalmente tenemos el módulo administrador. Que se va a encargar. Que tampoco se utiliza todos los días. Esto se utiliza dos veces al mes. Hasta tres veces. Dependiendo. ¿Para qué me sirve el módulo administrador? Me sirve para actualizar las versiones. Para reindexar. Para limpiar la parte física del CIAF. Cuando hay problemas. Para hacer una refresca en forma integral. Refresca quiere decir. Actualizar toda la información de todos los módulos. Que se manejan. Para que todos estén en línea. Porque el CIAF cliente. El CIAF cliente. Está en Visual Fox Pro. Es un sistema. Pues que. Que tiene sus fallas. No es como el. El tema de. Del SQL. ¿No? Que es un software que es más avanzado. ¿No? Y que no tiene muchos problemas. ¿No? Pero el Visual Fox Pro. Es un software que. El CIAF cliente. Está dado en esa versión. ¿No? Entonces. Por eso es que. Necesitamos hacer una actualización. De toda la información. ¿No? Entonces. Esos son los módulos. Que se maneja. En el CIAF. ¿No? Y como le estaba comentando. ¿No? Para conocimiento. Y es bueno que. Ustedes conozcan esto. Si ustedes se quieren. Este. Aprender. Y meterse. En la gestión pública. En el tema de las finanzas públicas. ¿No? Entonces. Tienen que conocer. Todos estos. Todos estos módulos. ¿No? No ser especialistas. Sino. Conocer cómo funciona. En la entidad de CIAF. ¿Ya? Entonces. Como le decía. En el año 2018. ¿No? Se genera esta situación. Es decir. Eh. Se. Se genera. Los módulos. Hacia. Hacia. Hacia la web. ¿No? Son estos módulos. ¿No? Y. Y funciona así. Y funciona así. Mira. Mira cómo funciona. Primero. Antes del 2018. Hasta el 2017. ¿Cómo tú ejecutabas? Todo lo ejecutabas acá. No había. Estos módulos. En la web. Solamente estaba. Contabilidad. Y tesorería. Nada más. Después ya han sido subidas. Todas las. Las opciones. ¿No? Entonces. Había contabilidad. Tesorería. Y una parte del presupuesto. Había hasta el año 2017. Una parte. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaba? ¿No? Entonces. La idea es la siguiente. Tú tienes que tener. La misma información. De tu Ciaf cliente. Vamos a ponerla acá. Todo lo que tú tengas. En tu entidad. Tienes que tener. La misma información. En el Ciaf web. No puede haber. Diferencias. ¿No? Si usted va a encontrar. Diferencias. En su Ciaf cliente. Y en el Ciaf web. Entonces. ¿Qué va a pasar. Con contabilidad pública. Va a decir. Algo está pasando. ¿No? Tu información financiera. Está mal. Como está mal. Hay que conciliar cifras. A eso se le llama. Conciliación financiera. Presupuestal. ¿No? O sea. Financiera. Presupuestal. De presupuesto. Y también el tema contable. ¿No? Entonces. Cuando existe. Diferencias. Entre tu Ciaf. Cliente. Versus tu Ciaf web. Porque contabilidad pública. Maneja. Los dos. Los dos. O sea. Más. Lo maneja. Con el Ciaf web. ¿No? Entonces. Si tú tienes una diferencia. Entre tu Ciaf web. Versus tu Ciaf cliente. Entonces. No vas a conciliar. ¿No? A esa diferencia. A esa variación. Se le llama. La conciliación financiera. Presupuestal. Presupuestal. En todos los aspectos. Ojo. En todos los módulos. ¿Ya? Hay otro tema. Reclasificación de cuentas. Que es un tema contable. Entonces. Antes. En el año 2017. ¿Qué pasaba? Tú operativizabas. Todos estos módulos. Y para que la información. Llegue al Ciaf web. Tú tenías que. Tú tenías que. Vamos a ponerlo acá. Tú tenías que. Tú tenías que transmitir. Eso es lo que tenías que hacer. Para que te llegue toda la información. Tú tenías que. Transmitir. La tenías que hacer. Transmisión. O sea. Quiere decir. Tú operabas acá. Transmitías. Y toda la información. Llegaba. A Ciaf web. ¿No? O sea. Trabajabas presupuesto. Transmitías. Llegaba. A Ciaf web. Manejabas el módulo contable. Transmitías. Llegaba. A Ciaf web. Manejabas logística. Transmitías. Llegaba. A Ciaf web. ¿No? Eso es lo que. Lo que. Lo que pasaba hasta el año 2017. ¿No? Y todavía sigue pasando. Pero ya no con esa misma intención. O sea. Todo lo que tú hacías. Al transmitir. Al. Al operativizar. Con transmisiones. De presupuesto. Viajaba a la web. De logística. Viajaba a la web. De contabilidad. Viajaba a la web. Tesorería. También. Recursos humanos. También. ¿No? El módulo contable. También. Bien. ¿No? Todo. Todo endeudamiento. También. ¿Ya? Todo viajaba hacia web. Con transmisión. Tú transmitías. Y viajaba todo a la web. Así funcionaba. ¿No? Entonces. La información que tú manejabas acá. Como es transparencia pública. Por eso es el CIAF. De las finanzas públicas. Viajaba al servidor. Del MEF. ¿No? La consulta amigable del MEF. Y toda esa información. Que tu unidad ejecutora. Es decir. Tu entidad. Transmitía. Tenía que estar acá. Y contaduría pública. Revisaba de acá. Presupuesto público. Revisaba de acá. No le importaba. Llamémoslo así. Mucho. Lo que tengas en tu cliente. Se entiende que toda la información. De tu cliente. Tiene que ser igual. Que tu CIAF. ¿No? Tiene que ser igual. Entonces. De eso se trataba. ¿No? En el año. Hasta el año 2017. Y hasta la fecha. Se viene. Trabajando también así. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado. Es lo siguiente. ¿No? Lo que ha cambiado. Es que ahora. Presupuesto. Y contabilidad. Ya no opera acá. ¿No? Ya no opera ahí. Sino. Opera. Desde. La nube. Desde acá. Desde la nube. Y como opera. Desde la nube. ¿Qué va a pasar? Cuando tú. Trabajas desde la nube. Pasa ahora. Hacia al revés. Es decir. Tú trabajas acá. Guardas. Transmites acá. Transmites acá. En el cliente. Y todo lo que tú has hecho de acá. Llega la información a tu cliente. Acá. Y el módulo contable también así. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Ahora. Toda la operación que tú haces en el módulo presupuesto. Y el módulo contable. Y una parte de tesorería. Una parte de tesorería. Una parte. No más. No todo. Por eso es 40%. ¿No? Llega al cliente. O sea. Tú trabajas acá en el módulo de presupuesto. Yo trabajo acá. Por ejemplo. Este es mi módulo de presupuesto. Hago una nota modificatoria. Una nota de modificatoria. Ya se nos puede. Por el espacio. Hago una nota modificatoria. Lo guardo. Y me voy. Me voy al cliente. Para hacer transmisión. Transmito. Y todo lo que he hecho en la web. Llega acá al módulo de presupuesto. ¿Y para qué llega al módulo de presupuesto? Para que Logística ejecute. Porque Logística no tiene. Sea web. ¿No? No tiene. Para certificar no tiene. Para hacer el compromiso no tiene web. ¿No? Compromiso mensual tampoco. ¿No? Pero sí existe la consulta amigable del MED. Donde hay para hacer seguimiento de expedientes. ¿No? Entonces. A partir del año 2018 funciona así. ¿No? Por eso es que nosotros vamos a trabajar con el demo 2017. Para hacer un ejercicio en el tema presupuestal. Entrar a Logística. Cuantaría. Y tesoría. Hacer con un solo ejercicio. Toda la parte básica del CIA. Para que ustedes puedan entender. ¿No? Ahora. No es que en el CIA se demore mucho. Lo que pasa ahora es que. La transmisión que tú envías. Para el servidor. Para que viaje la información. Esa es la que está en tránsito. La que demora. ¿No? Y muchas veces se queda pegado. La información por la transmisión que hay en internet. ¿No? La información que se envía. Esa es la que demora. No es que el MED no te está probando. No es que el MED demore en probártelo. ¿No? No es eso. Es la información que viaja en enviar. ¿No? Al servidor del MED. ¿Ya? Eso como una introducción rápida. Para que ustedes puedan conocer. En forma resumida. Muy compactada. ¿No? ¿Cómo es el manejo de CIA cliente en la entidad? ¿Y cómo es el CIA web? Que está en el servidor del MED. Esto es un servidor inmenso. ¿No? Donde se maneja ahí toda la plataforma. ¿No? Y se ejecuta. ¿No? Desde ahí. En la nube. Ahora ejecutamos presupuesto. Módulo contable. Los otros módulos pequeños. Que ya hemos comentado. ¿No? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algún comentario de repente? ¿No? ¿Algún comentario de repente? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Si desea consultar. Puede hacerlo por el chat también. No hay ningún problema. Entonces quedó claro. ¿Avanzamos? Muy bien. Avanzamos entonces. Bien. Entonces. Vamos a explicar un poquito la instalación. ¿Ya? Vamos a explicar eso. Bien. Entonces. Usted va. Vaya donde se vaya usted. Si usted quiere trabajar en el gobierno regional. Quiere trabajar en un gobierno nacional. O quiere trabajar en un gobierno local. ¿No? Los gobiernos locales. Son las municipalidades provinciales y distritales. ¿No? El manejo de SEAF. Lo que estamos viendo es lo mismo. Es uno solo. Todo lo que le estoy explicando. Es estándar para los tres niveles de gobierno. Lo único que se va a diferenciar es. El tipo de gasto que maneja cada entidad pública. ¿No? Por ejemplo. El gobierno regional no ejecuta pues. Programas sociales del vaso de leche. Comedores. No. No ejecuta eso. Un gobierno local sí. ¿No? La provincial sí. ¿No? Un gobierno nacional sí lo ejecuta. Pero a través del mismo Mindis. ¿No? A través del programa de lo que es este Cali Warma. Entre otros aspectos. Sí lo ejecuta. ¿No? Pero el gobierno regional no. Entonces va a depender mucho del tipo de gasto. Del tipo de funciones y competencias que tiene cada nivel de gobierno. ¿No? En eso se va a diferenciar el SEAF. En sus tipos de gasto. No todos ejecutan lo mismo. ¿No? Entonces manejan cadenas. Manejan estructuras. Metas. Metas distintas. ¿No? Entonces en eso se va a diferenciar el SEAF. Pero el manejo estándar. El manejo que tiene que darse es una sola. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros. ¿Ya? Bien. Vamos a explicar entonces para que ustedes se puedan llevar. Este. Y perdón. Para que ustedes puedan operar en su casa. En su computador. Todo el tema del SEAF. Bien. Les estaba comentando que ustedes van a tener estos dos archivos. El SEAF BFP. Y los instaladores SEAF. ¿No? Estos dos. Ustedes lo van a descargar. Y lo van a copiar. ¿No? En su unidad. En su unidad C de su computador. O si desean lo copian en la unidad E. Ya ustedes escojan donde tienen espacio. ¿No? ¿No? Donde están. Donde puede estar más cómodo el SEAF. Ya vémoslo así. ¿No? Entonces. Pero. Pero. Lo tienen que copiar. Ojo. Lo tienen que copiar. En la raíz del C. O en la raíz del D. ¿No? Por ejemplo. Yo lo tengo esto dentro de la raíz del C. ¿No? No van a hacer esto. ¿No? Muchas veces descargamos. Y hacemos una carpetita. Ponemos nuevo. Le ponemos SEAF. Y dentro de esa carpetita. Ponemos ahí. Todo lo que hemos descargado. ¿No? Y pensamos que ahí va a correr. No. Es que SEAF está configurado. Para que. Voy a borrar esta carpeta. SEAF está configurado. Para. Que pueda correr. Dentro de la raíz del C. O si no. Dentro de la raíz del D. No crear una subcarpeta. A eso quiero llegar. ¿No? Entonces. Una vez que usted ya tiene. Ya tiene. Estos dos archivos descargados. ¿No? Si usted quiere. También que corra. En. En su UCB. Igualito. ¿No? Acá tendría que salir. ¿No? Una red aquí. De su disco duro. ¿No? O de su UCB. Igual lo tendrá que copiar. En la raíz. Tampoco haga una subcarpeta. ¿Ya? Bien. Entonces. Una vez que tenga esto. Usted le da. Clic derecho. Extraer aquí. ¿Ya? Extraer aquí. Quiere decir que voy a descomprimir. Este archivo. Porque está comprimido. Pero se va a descomprimir. En la misma. En la misma unidad. ¿No? En el C. Para mi caso. Porque si pongo. Extraer fichero. Me va a tener que dar una ruta. Y yo tengo que elegir la ruta. ¿No? ¿No? Y si pongo esto. Me va a salir. Me va a crear una subcarpeta. También. ¿No? Entonces. Más sencillo es extraer aquí. Le da un clic ahí. Le dice que sí. Y mira. Está descomprimiendo. Es rápido. No pesa mucho. Eso es lo bueno de este. Seat demo que vamos a manejar. Mira. Ya está el 30%. Hago lo propio con. Con el instalador. Clic derecho. Extraer ahí. ¿No? Yo ya lo tengo extraído acá. Por si acaso. Vamos a esperar. Nada más que termine. De descomprimir. Seat BFP. Que lo tengo ya acá. Está en proceso de. De descomprensión. Para que pueda. Este. Operativizar. ¿Ya? Entonces. Lo que quiero que se entienda. Es lo siguiente. ¿No? Que. Este cascarón descomprimido. Tiene que estar en la raíz. En la raíz del C. No puede haber una subcarpeta. ¿No? Porque no va a correr. El CIF está configurado. Para que. Corra directo de la raíz. O bien del C. O bien del D. O bien del UCB. Donde usted crea conveniente. Poder manejado. Ya. Mira. Ya terminó. Una vez que ustedes lo tengan. Descomprimido. Ya lo tengan descomprimido. Lo único que tienen que hacer ahora. Es. Ingresar. Primero. A la carpeta. Instaladores. ¿No? Dentro de la carpeta. Tenemos. Estos instaladores. Ya. Son tres clientes. Y tres librerías. ¿No? Entonces. Antes de instalar. Estos. 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 Antes de que usted instala, lo inhabilita el Abas. Le pone desactivar después de reiniciar el equipo. Ya está. Yo ya le desactivé el Abas. ¿Por qué le digo que hay que desactivar? Porque el único enemigo que tiene el CIAF es el Abas. Los otros antiguos, Carpes, Kirmor, lo que se llama el otro. No sé qué otros más haya. No tienen ese tipo de problema. El Abas es el único antivirus que es el enemigo del CIAF. Porque ese antivirus esconde archivos. No deja que se instale adecuadamente. Entonces, no va a correr el CIAF, simplemente. Entonces, lo que va a hacer usted es empezar a instalar uno por uno. Y si es posible, antes de operativizar el descomprimido de CIAF, BFP, escóndalo el Abas. Póngale, inhabilítenlo por un momento, una hora, media hora. Y después, cuando ya esté instalado, lo vuelves a habilitar, no hay ningún problema. Entonces, empiezas a instalar uno por uno. Le das clic derecho. El primero, clic derecho, le das Ejecutar con Administrador. Ya, clic derecho a Ejecutar con Administrador. Le dices que sí. Siguiente, todo es siguiente a instalar. Listo, ya acabó el primero. Y así, lo va haciendo uno por uno. Yo ya lo tengo instalado. Me va a generar un problema. Vamos a ver, voy por el segundo. Ya está. Ve, voy por el tercero. Es simple. No, no, no es, este, complicado. Voy por el tercero. Ya está. Voy por el cuarto. Y uno de ellos me va a generar problemas porque yo ya lo tengo instalado. Con este, con este instalador de librería es que funcione el CIAF. Le voy a dar siguiente. Instalar. Next, todo es siguiente. A mí me sale modificación porque yo ya lo tengo instalado. ¿Ya? Yo ya lo tengo instalado. Le da siguiente nomás. ¿No? Aquí la primera, le doy Next nomás. Le doy Instalar. Y espero que termine la instalación final. Finalizar. Si usted tiene Windows 7, basta con instalar estos cuatro nada más. Basta con instalar estos cuatro si usted tiene Windows 7. La mayoría no tiene Windows 7. Ahora todos creo que estamos del 8 para arriba, ¿no? Pero bueno. Si usted tiene Windows 7, solamente instalar los tres clientes y la cuarta librería. Nada más. No hay más que instalar, ¿no? Entonces, instalamos la quinta. Ejecutar. Siempre clic derecho a Ejecutar como Administrador. Ya, ya, siguiente. Vamos por la quinta para la instalación de la quinta librería. Es sencillo la instalación, ¿ve? Solo está corriendo finalizar. Y finalmente, vamos por la sexta librería para Windows 8 de 64 bits. Ya está. Ojo, siempre instale con clic derecho a Ejecutar como Administrador. Ya, Next. Lo que está haciendo ahorita es copiar todos los DLL que necesita el Windows. Listo. Listo. Nuevamente me sale esto porque yo ya lo tengo instalado. No, usted escoja la primera opción. Va a tener cuidado acá porque probablemente le va a salir aquí. Suele salir a veces una X así. Así. Entonces, usted nuevamente escoge y le pone la primera. Puede salir así como lo ve. Suele salir así. Entonces, le pone la primera y Next. finalizar. Le va a salir estos dos, estos tres veces le va a salir. La primera, la segunda y la tercera. Listo. Listo. Usted ha visto que no ha tenido ningún inconveniente. Se procede a instalar porque el Abas está inhabilitado, ¿no? Entonces, si a usted le va a salir un error en la instalación es porque el antivirus le está generando problemas. Eso puede ser uno. ¿Ya? Bien. Y una vez que he hecho eso, ahora, el instalador puede estar copiado en cualquier lado. Puede estar desde su USB. No hay ningún problema. Lo que me interesa es que este archivo, SEAS BFP, que todas las entidades públicas también tienen, tiene que estar en la raíz del C o en el D, donde ustedes crean convenientes, ¿no? No puede haber subcarpetas ahí, ¿no? Entonces, ingreso ahí y esto es todo el esqueleto o toda la estructura del SEAS que vamos a manejar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo la he instalado, si yo la he copiado en el C y ya hice la instalación.